Yo os pido perdón por todo el daño que os pude haber causado y que no os causé porque me han merecido lotería. Y yo, con mi egoísmo pacifista de no te voy a hacer nada, arruinando las relaciones sociales, el país, la economía, la que os podía haber hecho yo.